Hoy día, buenas tardes, hoy día seguimos con nuestro proyecto gallina portabolsas. Ayer cortamos, hoy cosemos, como les dije ayer. Listo, ¿qué tenían que hacer? Esta parte de abajo es la parte que medían 20 centímetros por 1,20 de largo. Y la parte de arriba, que es la tela estampada de colores, que también mide 1,20 por 40. Listo. Esta tela la van a unir. Juntan con una sola tela. De esta forma, como lo he hecho yo aquí, ya lo he cocido. Juntan. Juntan la tela, lo he metido a cocir y luego lo planchan, lo que ya está planchado acá. Y les va a dar una sola tela, una sola tela. Así, unen. Luego de eso suben la basta. O sea, suban la basta a este lado y una vez que han subido la basta, o lo remallan, si tienen remalladora, lo remallan. Y luego, ¿qué van a hacer? Ponen un encaje. Un encaje o lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, porque este es un adorno que va en la parte de abajo. Como el modelo, miren, el modelo anterior. En este caso tiene un encaje de este color. A este modelo le estoy colocando este encaje. ¿Por qué? Porque tengo esta tela a este lado. Pueden poner un blanco, lo que ustedes quieran, porque este color oscuro todo le da. Una vez que hayan subido la basta y colocan el encaje, sube, hacen un pliegue también en la parte de arriba. Doblan, doblan, dobles y luego hacen un centímetro y medio más o menos hacia adentro y cosen, dejando un espacio de un dedo. ¿Para qué? Por ahí van a colocar el elástico. Por ahí van a pasar el elástico y necesito que queden. Listo. Luego de ahí, ¿qué van a hacer? Van a unir. Unen. Ya lo cierran, todo lo cierran. Lo cierran y luego ya van a colocar un elástico aquí, en la parte de abajo. Colocan el elástico y arriba el elástico también para la cintura del cuerpo de la gallinita. Bueno, como ustedes lo van a cerrar aquí, lo van a cerrar, me hacen un piquete, que abren un poquito, lo que han cosido, por ahí colocan el, ¿cómo se llama? El elástico. Listo. Esta parte la tenemos ahí. Ahora, las alas, igual manera, ya las he cosido, las he rellenado suavemente y luego le he dado una costura por, justamente por hacer la hendidura, miren. Y dos, dos me hacen. Igual manera este, ¿ves? Recién me he cosido por entretenidos hilos, yo lo voy a sacar todo para que, miren, aquí le he dado la vuelta por este huequito. Listo, igual manera este de aquí. Como ya han cosido, he agarrado de esta forma, le he hecho un piquete acá, otro piquete aquí, para dar el volteado, una vez que dan el volteado, le pasan un pespunte por todo el contorno. Un pespunte y luego rellena, suavemente, suave, suave. Un relleno suave o si no, póngale terri. Terri, ya no rellena. Y luego le hacen su pespunte también para poner la alita. Listo. Luego tenemos la cabeza. La cabeza lo cocen todo, como les dije ayer. Y por este lado dejo un espacio, en la parte de abajo, para poder, para ya armar, hacer los ojos. Hay que rellenarla bien. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo, bien llenito. De esta forma, miren, esta parte de acá me dejan abierto. Y lo rellena. Aquí está ya rellenadito. Esto va a entrar acá adentro. Lo relleno, lo cierro y lo meto hacia adentro. Le puedo poner una brocheta o un palito o una, una, un de lapicero, pero sin tinta. Lo meto en palitos. Listo. Y ya vamos a ir armando nuestra gallina. Las alas, las mangas de la alita, no las mangas, como este modelo. ¿Qué van a hacer? Cortan las dos piezas de la manga, que es 25 por 15. Entonces, ¿qué van a hacer? Agarran las dos piezas y lo juntan. Y le hacen un ovalado. Miren, acá está ovaladito. Un ovalado. Lo pueden doblar en dos así y lo cortan. Para que me salgan igual, lo hacen un ovalado ahí. Abre. Ya han estado ovaladito los dos. Y ponen un encaje. Aproximadamente dejan tres dedos. Y empiezan a poner el encaje por todo este contorno hasta aquí más o menos. Otra vez tres dedos. Le ponen el encaje. Este encaje. O sea, ¿de dónde voy a empezar? Desde aquí, desde la parte de aquí. Tres dedos, aproximadamente desde ahí. Todito, hasta aquí. Para luego, esta parte, recoger suavemente y se les va a hacer como una bolsita. Hasta ahí estamos acabando. Ah, y nos falta la tira. La tira también que les he dicho que corten. Ya lo cosí y lo volteé. Que mide 70 por 5 centímetros. Lo cosen y lo voltean. Una vez que han volteado, le dan un pespunte. Para que esté así bien planita. Listo, señoras. Hasta ahí. Todo avanzado. Mañana continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.